Felicitar con este mensaje navideño al Ayuntamiento de Bairusón, que en un tiempo récord ha solucionado el segundo problema de sus ciudadanos, los excrementos de los perros, realizando un parque para tal fin. Se acabaron los paseos por el monte de los perros, las prisas de sus dueños por llegar a tiempo a un árbol, el ocultar las pruebas a la policía, el adiestramiento espartano de los perros. Se ha llegado a la meta, al objetivo trazado. Nadie podrá decir que el Ayuntamiento no ha solucionado el segundo problema de sus ciudadanos, mientras algunos se hunden en la almohada y empequeñecen frente al resto, hasta desaparecer por el desagüe recordado solo por sus perros. Aquí tenemos las huertas, totalmente abandonados, los programas de huertos urbanos no los han puesto en funcionamiento, el monte está totalmente destrozado, pero bueno, tenemos el pipicaca de los perros.